Buenos días, hemos terminado el café, pero tenemos que, por cuestiones personales, tenemos que cambiar un momento el orden del día, entonces vamos a entrar primero, como estáis viendo aquí, con la mesa redonda de la cartografía al gemelo digital y luego escucharemos la ponencia de Ariadna Cantis. Disculpad las molestias. Buenos días, hola de nuevo. Bueno, tras este imprevisto el cambio de orden, comenzamos esta primera mesa redonda de la mañana, que lleva por título, no por casualidad, de la cartografía al gemelo digital. No por casualidad digo, porque dado el foro en el que nos encontramos de la jornada de geodatos, queremos poner el foco en esta mesa precisamente en la generación de los modelos 3D como base para el despliegue de los gemelos digitales. Para ello, contamos con cuatro invitados de lujo, que han aceptado amablemente la invitación. En primer lugar, contamos con el enfoque investigador y académico que nos aporta José Juan Arrán. Bienvenido. Él es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja activamente en grupos de investigación sobre gemelos digitales dentro de la politécnica y, bueno, queremos que nos pueda aportar una visión muy interesante. También queremos contar con la perspectiva del sector, de las empresas distribuidoras y desarrolladoras de soluciones y para ello contamos con Juan Miguel Álvarez, el director de desarrollo de negocio de Geograma y, sin duda, pues un referente en cuanto a la modelización en 3D del espacio público. Muchas gracias, Miguel. Contamos también con Néstor Iglesias. Él es fundador y director general de Voxel. Es la empresa responsable de la plataforma Oblicuo, que soporta el visor gemelo digital del Ayuntamiento de Madrid, desarrollado en el entorno del contrato de servicios de cartografía que ejecuta la UT Cotes Aedef Cartografía Madrid. Muchísimas gracias, Néstor. Y, por último, creemos que es interesante contar con la visión de todo esto de los propios usuarios y, para ello, pues contamos con Fernando Serrano, el vocal asesor de cartografía en la Dirección General de Catastro y uno de los responsables del proyecto Catastro en 3D. Muchas gracias, Fernando, por asistir. Y, nada, pues nos pediría a los cuatro la mayor brevedad posible en las intervenciones. Tenemos un tiempo muy limitado y que os sintáis libres de intervenir en cualquier momento, como estiméis oportuno. Para empezar, pues queríamos una primera reflexión sobre los distintos enfoques o las distintas aproximaciones que se le está dando actualmente a los gemelos digitales, a los modelos 3D. Tenemos, pues, aproximaciones vectoriales a partir de restitución, frente a aproximaciones por correlación de nubes de puntos, acabados realistas a partir de fotografía, frente a acabados lisos o texturizados por librerías. Entonces, evidentemente, todo es un equilibrio entre precisión y usabilidad. Pero nos gustaría conocer, José Juan, desde vuestra perspectiva de los grupos de investigación. ¿Cómo enfocáis este tema? Bueno, tú ahora mismo hablas de dos modelos posibles para obtener un modelo 3D y hablas de esa restitución fotogramétrica y de esa obtención de las nubes de puntos. Entonces, quizás no es en uno contra el otro, no es un versus, una cosa con la otra. Es cierto que hubo una época en la cual la restitución fotogramétrica era hiperutilizada para obtener modelos de línea 3D, pero hoy en día se ha visto desplazado por las nubes de puntos, obtenidas de una manera o de la otra. Si lo que queremos obtener es un modelo 3D con mucha fiabilidad y con muchísima precisión, yo creo que de momento lo que es la restitución fotogramétrica es difícil de sustituir. Sin embargo, también el nivel de detalle que puede obtener la restitución fotogramétrica, porque hay una necesaria fotointerpretación por parte de los operadores y por tanto hay una generalización de partida, pues va a ser menor que un sistema automático que puede obtener una nube de puntos. Entonces me explico. La nube de puntos puede proceder o de un sensor LIDAR que registra de manera directa o por multicorrelación. No es selectivo, va a registrar absolutamente todo. Entonces podemos registrar con muchísima nivel de detalle cualquier edificación, mobiliario urbano que puede tener la ciudad, etc. Si queremos ser precisos en la obtención de cuáles son los límites de los objetos, a ver, tenemos que recurrir a inteligencia artificial o algoritmos que nos extraigan primero los límites de aquello que se ha podido registrar a nueve puntos, que no es todo, y luego diferentes algoritmos que nos hagan una generalización y un suavizado que se acerque a lo que podría ser una restitución forramétrica que es interpretada básicamente por un usuario. Pero todo esto siempre partiendo del hecho de que en la nube de puntos se pueda ver esa diferencia porque un uso de suelo, por ejemplo, no se puede ver. Aunque sí que es cierto que el uso de suelo se podría ver sobre una imagen, pero no sobre LIDAR. Entonces yo creo que la restitución forramétrica la vamos a tener ahí siempre que queramos esa precisión. Si no necesitamos esa precisión, pues las nubes de puntos, que normalmente son procesos automáticos, pues seguramente tengan más relevancia porque vamos a poder obtener esas nubes, quizás utilizando algoritmos de inteligencia artificial, pero sobre todo mucho nivel de detalle. ¿Es necesario el nivel de detalle elevado? Pues si yo quisiera hacer una aplicación catastral, ya que tenemos aquí a Fernando Serrano, pues a mí me interesa más el tener unos límites muy precisos de lo que son los límites de edificación que el hecho de que en la terraza, por ejemplo, haya máquinas de aire acondicionado o haya claraboyas o haya tragaluz, etc. Sin embargo, si yo lo que quiero es ver en qué lugares de la ciudad de Madrid quiero colocar placas solares o hacer huertos urbanos en azoteas, pues necesito esa información. Y eso normalmente en fotogrametría es complicado que un operador de fotogrametría se entretenga en digitalizar máquinas de aire acondicionado, lo cual no tiene sentido. Entonces hay que buscar un ten con ten entre qué es lo que necesita el usuario final y la resolución que tenemos que tener y a lo mejor combinar las dos técnicas. Y luego comentas también el tema del detalle radiométrico. Claro, yo hablo del dato geométrico. El dato geométrico, pues ya vemos estas diferencias. El radiométrico. Necesitamos que realmente tenga la imagen real que ha podido registrar a ver qué imágenes, porque si son cenitales solo tenemos de las azoteas. Si tenemos imágenes oblicuas, pues a lo mejor tenemos de las fachadas. Pero claro, el volumen de información que vamos a incorporar al modelo es muy elevado. ¿Se necesita o no se necesita? A lo mejor si tengo una biblioteca suficientemente buena y texturizo, más que suficiente como para tener un modelo que yo creo que es interpretable por todo el mundo. Entonces tenemos que también buscar ahí ese ten con ten entre volumen, ya hemos visto que el volumen es elevadísimo de información, y el uso que vamos a hacer de esto. También es cierto que no deberíamos caer en errores del pasado, que nos ha ocurrido en el territorio nacional, de aligerar la información porque no cabe esa información. Cada vez los dispositivos de almacenamiento van a ser mejores. Entonces, esto que ahora mismo nos sorprende, a lo mejor cuando sea la sexta edición de las jornadas, pues lo habéis multiplicado por cinco y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que no es un versus una cosa con la otra, sino que habría que buscar ese equilibrio entre lo que se necesita y lo que vamos a obtener, pero seguramente hablando de una ciudad en la cual la precisión que se requiere es ligeramente elevada, la restitución formamérica de momento creo que es difícilmente desplazable, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Y a nivel del sector de los proveedores de soluciones, ¿cómo creéis que están apostándose en esto? ¿Dónde se ve el mercado? ¿Dónde se está desarrollando más? Bueno, pues el mercado, por lo menos en la visión que tenemos nosotros, existe una tendencia mucho más grande a trabajar con modelos obtenidos por correlación o con nubes de puntos, modelos que tengan la calidad de obtener mallas continuas, quizá por la influencia que haya tenido Google al mostrarnos las ciudades en 3D, existe una tendencia muy elevada a dar a conocer la ciudad, intentar dar a conocer la ciudad o los proyectos que se hacen en la ciudad mediante este tipo de datos. También quizá por la facilidad en obtenerlo, porque al final es dotar de capacidad de cómputo y de capacidad de memoria para poder obtener ese tipo de datos. Entonces, es mucho más fácil para las empresas proveedoras, incluso para los técnicos, plantear proyectos de ese tipo, más que un proyecto tan ambicioso como puede ser, hacer una cartografía tridimensional de alta resolución en una ciudad y luego generar los modelos asociados a esa cartografía. Desde mi punto de vista es mucho más potente este último modelo, por las capacidades que te permite también de introducirlo en un GIS 3D, que todavía les queda mucho por hacer, pero puedes tener mucha más potencia a la hora de explotar la información que con una simple nube de puntos o una malla 3D, que bueno, la puedes caracterizar, la puedes clasificar, pero tiene más un impacto visual que un impacto más técnico. Entonces, el mercado tira por la primera vertiente, pero yo creo que el potencial está en la segunda. Sí, bueno, yo desde el punto de vista, bueno, le doy mucha importancia al para qué se van a utilizar los modelos. Entonces, yo tengo la visión de que hay dos tipos de modelos, los modelos que dan respuesta a análisis que podamos hacer en el territorio, le podemos llamar modelos GIS. ¿Cómo generes esos modelos 3D GIS? Pueden ser a partir de la cartografía. La cartografía yo creo que nos va a dar ese pegamento donde los conceptos de georreferenciación, precisión, alineaciones, nos va a dar esa coherencia a la hora de hacer ese modelo 3D, que si es para dar solución de análisis, bueno, pues nos va a permitir dar respuesta a temas de impacto visual, a temas de propagación del ruido en mapas de ruido o incluso impacto visual para cuando se hace una infraestructura viaria. Luego están, en mi opinión, los modelos 3D que nos ayudan a resolver los problemas, o sea, constructivos. Eso es lo que nos están pidiendo a la hora de hacer proyectos de urbanización, de infraestructuras viarias. Y aquí ya entra el concepto BIM. El 3D GIS yo creo que a nivel de almacenamiento está más o menos resuelto porque es muy parecido a la cartografía, pero ya en BIM, como ha dicho antes tu compañero, solo tienen 100 gigas de sitio para almacenar un modelo BIM y eso es un proyecto únicamente. Entonces, bueno, pues ahí hay que manejar aspectos de modelo BIM de referencia que es estructural y luego el modelo BIM de detalle donde están puestas encima las diferentes disciplinas, ¿no? Pues el mobiliario urbano, vegetación, yo qué sé, iluminación, servicios subterráneos, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del catastro, estoy un poco en la línea de Juan Miguel. Nosotros lo que pensamos es la obscuridad que tiene la información. Nosotros, de alguna manera, la sede es un proveedor de productos y servicios que utiliza Ciudadano, pero que utiliza muchísima gente que incluso no sabemos quién está tirando de nuestro VMS o de otras descargas y se están haciendo cosas. Entonces, el 3D para nosotros es, a ver, la propiedad tiene un componente claramente en tres dimensiones, no es lo mismo un ático que un primero, a efectos de todo, desde las vistas, como decías, o el mapa de sombras de la edificación de al lado, a cualquier cosa. Quiero decir, si piensas orientaciones, sombras, etcétera, etcétera, para la certificación energética o para otras muchas cosas, a nosotros lo que nos interesa es la obscuridad. ¿Quién va a usar esto y para qué? Y nosotros, de alguna manera, en esa plataforma que tenemos de la sede, sí que utilizamos información de otra gente. Por ejemplo, modelos digitales de IGN, hoy estamos pensando en cómo dar cota verdadera al modelo que acabamos de sacar en 3D, etcétera. Pero lo que nos parece importante es que el 3D represente lo que es la propiedad y la propiedad en el espacio verdadero, porque vamos a tener fenómenos dentro de muy poco que, por ejemplo, en San Martín, con vías, viales, estación más encima de un edificio, más jardines, más no sé qué, o empezamos a manejarnos todos en 3D o no hay quien sepa cómo es en realidad la propiedad. Y es inevitable. Yo ahí lo que creo es que debe haber una convergencia de tecnologías y que nosotros podemos aprovechar información de otra gente para suministrarlo a los usuarios finales, que es quien lo demanda. Por contar alguna anécdota, llevamos diez días con el 3D que hemos puesto y hay gente que piensa si se puede descargar, si para planes de arquitectos vendría bien un VMS. Quiero decir, ahora mismo lo tenemos como lo tenemos, si lo queremos dejar un tiempo para ver precisamente cuál es el uso, la demanda, qué cosas nos piden, por dónde va. A mí me interesa casi más eso, la superioridad, que la precisión. La precisión siempre viene después y siempre se puede mejorar. Y yo creo que lo que hay que pensar es que el usuario final que quiere ver en tres dimensiones dónde está su trastero, porque no lo tiene claro, o dónde está su garaje, no me estoy refiriendo ya a alturas, también me estoy refiriendo a subterráneos. Y en ese sentido, Juan Miguel también ha citado algo que creo que es importante. En ese modelo, las utilities tienen que estar todas. No sé cómo las tenemos que integrar y en qué mapa lo tenemos que integrar, pero que el gas, el agua, la luz, no sé qué, las placas solares, todo eso tiene que estar en un modelo 3D y todos tenemos que saber dónde están las cosas. Bueno, ese es un poco nuestro punto de vista inicial, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que no hay una solución, sino hay un problema y es intentar buscar la mejor solución para ese problema concreto. Lo habéis anticipado ya, Juan, fundamentalmente, el tema de la gestión de las múltiples escalas. Bueno, hablamos de gemelos digitales, es un comodín que está en todos los sectores de producción, componentes, el otro día leía que se está desarrollando el modelo digital de los océanos, o sea, estamos desde microscópico hasta macroscópico, sin abordar tanto, si nos ceñimos a entornos regionales o locales, como pueda ser el del ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, pues ya lo comentaban esta mañana, se están recibiendo ya efectivamente proyectos DIN, otra área en la que se está desarrollando mucho es la conservación del patrimonio, escaneos y modelos 3D de máximo detalle, pues que han hecho posible por la reconstrucción de Notre Dame, cosas de este estilo. ¿Cómo gestionamos o cómo integramos esas diferentes aproximaciones, esas diferentes escalas en un proyecto regional, a partir de vuestra experiencia, Juanmi, por ejemplo, en proyectos concretos, hablamos de modelos únicos, hablamos de modelos complementarios, que accedemos a ellos, comentaba José Juan, que por mucho que queramos, no se puede hablar de un modelo regional o estructural que abarque el máximo nivel de detalle. A la hora del día a día, ¿cómo gestionamos esa múltiple escala, esa múltiple aproximación en un proyecto? Pues siento repetirme, pero depende de para qué, porque si esa escala regional nos es suficiente un nivel de detalle no muy fuerte, entonces yo creo que la tecnología ahora mismo sí que nos permite tener a nivel de región el 3D, ese 3D GIS, para hacer análisis. Pero otro problema es cuando queremos un nivel de detalle para hacer proyectos y ejecutarlos y construirlo, donde el palmo es importante, muy importante. Entonces, ahí sí que tenemos que tener siempre en cuenta la ligereza del modelo, bueno, las líneas de ruptura a la hora de ejecutar ese, a la hora de realizar esos modelos es muy importante. O sea, tened en cuenta que ese tipo de modelos son muy útiles cuando el entorno es complejo. Aquí en Madrid tenéis la M30, cualquier actuación que se haga conectando a la M30 es un entorno muy complejo. En Barcelona, las rondas, Geograma hizo un proyecto a la MB en el que se hizo un modelado BIM de toda la ronda y conseguimos hacer un modelo de ciento y pico kilómetros que se podía manejar de manera continua. ¿Por qué? Pues porque en esos entornos es cuando realmente requieres ese modelo BIM. Por eso esa manera jerárquica de tener un modelo BIM de referencia estructural y luego cada una de las disciplinas, cuando estás trabajando con iluminación, pues el modelo BIM de iluminación, bueno, redes de servicio, mobiliario. Entonces, bueno, pues eso nos puede ayudar a tener una estructura para poder mover esos modelos de manera ágil. Los de ciudad, yo creo que no hay mucho problema. El caso ya viene cuando estamos intentando utilizar modelos para proyectar o para construir. Yo creo que sí que tiene problemas en la ciudad, pero creo que la base debería ser la misma. Entonces, has hablado del concepto de escala, que además yo que doy clases en la universidad, se pierde un poco lo que antaño nos enseñaba muy rápidamente entre escala y resolución o precisión que podían tener los planos y hoy en día a lo mejor no lo tienen tan claro. Y deberíamos volver a decir, si desde la ciudad tenemos una base cartográfica, los diferentes departamentos en qué escalas están trabajando. Y no son infinitos. O sea, no es como Google que tú vas haciendo con la ruedita y te vas acercando y dejando todo lo que tú quieres. Es decir, habrá gente que trabaje a 500, habrá otros que trabajen a 1.000 y de ahí seguramente saltemos ya al 2.000, al 5.000 y posiblemente al 10.000. Es decir, que puede haber 4 o 5 juegos de escala. La base debería ser única. Entonces, en el de 500, pues para el catastro seguramente vengan reflejados los BIM de todas las edificaciones con las terrazas, azoteas y absolutamente todo. Si yo estoy en el 5.000, en la parte urbanística, y quiero hacer urbanismo, desde luego que no puedo manejar el BIM de todos los edificios de Madrid. Eso es un imposible. Entonces, debería ser, pero sin embargo debería ser la base única. Entonces, lo que debería haber es aquella aplicación y ya que estamos en entornos BIM y están caracterizados y tienen muchos parámetros, en los cuales se definan diferentes generalizaciones de ese objeto para poder ser visualizados a 500.000, 5.000 y 10.000. Son solo 4, no estoy pidiendo infinitos. Es decir, que yo para poder visualizar y hacer un planeamiento urbanístico con tener prácticamente los límites de la edificación me es más que suficiente. Pero es que incluso hay determinados objetos que siempre hablamos de edificaciones y por eso digo que el BIM puede ser muy voluminoso en el cual yo quiero hacer un cuenteo de cuántas papeles tiene Madrid o cuánta iluminación. Peor aún, la iluminación, cómo está conectada o cómo está conectado el alcantarillado. Es decir, que el modelo BIM, BIM-HIS-HIS-BIM, que me da igual, puede tener un volumen brutal. Pero, sin embargo, si yo estoy en el departamento e insisto una vez más, de urbanismo, pues yo no quiero saber dónde están ahora mismo las luminarias o de catástrofe. No quiero saber dónde están las papeleras o casi ni siquiera los árboles. Y para parques y jardines es fundamental. Lo que sí que es cierto es que la base debería ser única. Porque antaño, y eso lo hemos conocido todos, administraciones dentro de un mismo territorio, unos manejaban el 1000, otros el 5000, uno hacía actuaciones en el 1000 que no comunicaban a los del 5000 o viceversa, y ya no empezaban las incongruencias. Es decir, lo que no puede haber es varios juegos de cartografía. Tiene que ser único. Lo que sí que es cierto es que, si estamos yéndonos a un modelo avanzado de modelización, ese modelo avanzado, cada objeto debería tener varias representaciones. O una faraula decirle, tú no te representas hasta que no llegues al 1000. En el 5000 ya no te representas. Y entonces aligeras los modelos para poder trabajar. Y eso deberíamos ir a esa línea. Porque si no, vamos a cometer esos errores del pasado de manejar varias cartografías y volver otra vez a ponernos de acuerdo de qué estaba digitalizado en una, qué no estaba digitalizado en una, qué estaba actualizado en una, qué no estaba actualizado en la otra, que puede ser una verdadera locura. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ejemplo muy claro con el proyecto de Catarse en 3D. Es un proyecto de ámbito de país y, sin embargo, estamos queriendo ver la estructura horizontal de una propiedad. Pero también pasa con nuestra sede electrónica. Tú vas haciendo un nivel de aproximación que a determinadas escalas ves determinadas cosas y según te acercas ves otras. Y esto es lo mismo. Cuando quieres ver en 3D, pues ya no me acuerdo bien si tenemos una ventana de 500 por 500 metros o de 1000 por 1000, me da igual. Pero se ve una ventana. No se ve todo Madrid, no lo podríamos gestionar, no lo podríamos mover. Y yo creo que en ese sentido es muy importante para la observabilidad. Si tú estás esperando que aquello se mueva o tal cual, no te interesa. A ti te interesa que sea rápido y ligero. Y eso tiene que ser esa aproximación que dice José Juan. Yo lo veo así también. Que hay diferentes necesidades y diferentes niveles de detalle y diferentes aproximaciones. A mí hay datos que me pueden interesar, datos que no. Y aproximaciones que me pueden interesar que todo esté con el máximo nivel de detalle o que no. Yo lo veo así. Y lo nuestro, pues lo que hemos intentado es la información que nosotros tenemos y que nos parece relevante para el ciudadano, que en el fondo es tal, poderla representar y que se pueda identificar. Y yo creo que con lo que tenemos ahora se ha conseguido. Podríamos mejorar eso. Cotas, podemos mejorar si llegamos a algún momento convergiendo con otras tal texturas. Podemos mejorar si la tercera cobertura LIDAR nos da información para no sé qué. Pues se podrá mejorar. Pero de momento el modelo creo que funciona. Para el objetivo que yo tengo. O para el objetivo que tiene que hacer. ¿Y a nivel de soluciones cómo se gestiona esta multiplicidad de escalas o de aproximaciones? Estamos hablando de un modelo único con distintas representaciones en una escala, de modelos paralelos que se solapan. ¿Cómo gestionamos? Bueno, pues ese es uno de los grandes retos el gestionar ese tipo de información. Estoy de acuerdo en que hay que recuperar el concepto de escala porque está muy relajado últimamente cualquier usuario que ve un modelo 3D en un visor intenta hacer zoom hasta ver la cocina de su casa y eso es imposible y hay que ser conscientes de hasta dónde llegan los modelos. Recuperar el concepto de escala y adaptar la tecnología o lo que se puede hacer con esa tecnología o con esos visores a determinados niveles de escala es el gran reto porque está todo sin definir. Hoy día cada uno tira por un camino y es un mercado que está muy distorsionado también por agentes que ya he nombrado antes como Google. Entonces, pues, ha creado unas costumbres en los usuarios que hay que revertir un poquito para volver a los modelos que teníamos antes y hacerlos evidentemente no vamos a cometer los mismos errores de tener cartografías que no son coherentes unas con otras. Ahí estoy completamente de acuerdo. Y la tecnología tiene que ser capaz de ayudarnos en esa coherencia y detectar posibles incoherencias incluso también si hay diferentes fuentes de datos. Pero estoy completamente de acuerdo que el concepto de escala es algo que hay que volver a ello. Es impepinable. Sí, yo quería apuntar que estoy de acuerdo que no puede haber modelos realizados de diferentes desde diferentes fuentes. Por eso, lo primero que he dicho es que la cartografía da ese pegamento a los diferentes modelos. Las geometrías, yo creo que se podrían y se deberían sacar de la cartografía base. El análisis es ver si esa cartografía base da la talla para generar esos modelos 3D. Tampoco se puede tener una cartografía de base y luego cuando te hace falta un modelo para reurbanizar un barrio pues ahí sí que se puede mejorar esa cartografía en cuanto al detalle para esto poder generar los modelos 3D. Pero yo creo que el pegamento en común a todo producto derivado de la base es la cartografía base. O sea, que ahí tenéis un reto. Sencillamente. Bueno, hemos comentado las distintas aproximaciones que hay, cómo se gestiona las múltiples escalas en el entorno 3D. Otro tema que queríamos poner sobre la mesa conocer vuestras opiniones es el tema de la actualización de esta información. Parece que en el mundo de la producción cartográfica tanto 2D como 3D ya está asimilado de alguna manera el concepto o por lo menos estamos asimilando el concepto de la actualización continua, de la actualización de una forma discreta de los datos y cuando lo trasladamos al modelo 3D de la ciudad en este caso o del país yo tengo la sensación de que corremos el riesgo o igual estoy equivocado bueno generar un modelo 3D es algo costoso es algo caro si ponemos un móvil mapping si hacemos un vuelo de baja altura pero es algo que cuesta un dinero y como resultado pues tenemos un producto muy espectacular muy útil pero que no puede ser una foto fija que tiene que estar actualizándose continuamente y no o a lo mejor sí de forma global es decir tenemos un un móvil mapping y al año siguiente hacemos otro móvil mapping de la ciudad y al año siguiente otro móvil mapping o bueno el concepto de actualización discreta continua de alguna manera creéis que que está ya integrado dentro de la generación y el mantenimiento de los modelos 3D no sé Néstor ¿cómo lo ves? Yo creo que en ese campo queda mucho trabajo por hacer principalmente porque hemos introducido unos factores adicionales a lo que era generar una cartografía en un formato vectorial como es todos los temas de publicación en internet accesibilidad en base a servicios online en base a APIs todo eso requiere que el dato se transforme múltiples veces no es solo la generación o la adaptación la actualización de un dato existente sino que cada vez que actualizamos tenemos que actualizar en muchos campos para publicar en internet no tiene nada que ver con el dato que yo utilizo dentro de AutoCAD o donde sea en una plataforma de escritorio que tengo una estación de trabajo superpotente con una tarjeta gráfica potentísima cambia todo y es un factor más que nos afecta a la hora de las actualizaciones entonces eso ha complicado enormemente el definir flujos de trabajo que permitan esas actualizaciones además las actualizaciones son costosas porque la estructura interna de los formatos de datos hace que en muchos casos haya que regenerar ese formato por una pequeña actualización no ocurre habitualmente en el BIM que está preparado y pensado para ser evolutivo pero en todo lo que tiene que ver con GIS 3D todavía queda mucho por hacer saldrán y llegaremos a tener capacidades de editar diversas partes de los modelos pero especialmente en los modelos de internet que trabajan con Octris o con pirámides tridimensionales que pueden ser regulares o irregulares pero un pequeño cambio en la energía más bajo de resolución tienes que elevarlo en toda la pirámide pasaba con los ortofotos tradicionalmente pero ahora pasa a una mayor escala porque estamos hablando de datos 3D y entonces definir esos procesos de actualización es un tema complicado que requiere mucho trabajo y probablemente mucho coste no digo que no se pueda hacer de una manera rápida porque sí hoy día los recursos son virtualmente ilimitados tenemos casi almacenamiento ilimitado capacidad de procesamiento ilimitado pero lo que tenemos muy limitado es el dinero entonces una pequeña actualización puede suponer un coste elevado de reconstrucción del modelo que tenemos Yo en parte comparto tu opinión la entiendo y la comparto pero mi experiencia es distinta nosotros tenemos un sistema para actualizar la cartografía catastral no te digo más de una serie de proveedores de información los propios ciudadanos que declaran las administraciones que nos pasan información el propio ayuntamiento que colabora con nosotros en el mantenimiento etcétera que me parece recordar que tenemos en cartografía 6.500 parcelas actualizadas cada día de urbana y 3.500 de rústica bueno en el 3D es algo parecido nosotros damos de alta 350 inmuebles que no son 350 edificios son 350 inmuebles a diario los 365 días del año nosotros si el arquitecto nos presenta los planos o en su día cuando tengamos integrado con el vino o con lo que sea tengamos la información por pisos y usos lo podemos presentar en el mismo momento que nosotros lo integramos en base de datos podrá estar a disposición del público quiero decir que entiendo bien que en modelos digitales del terreno lo que depende de grandes operaciones cartográficas de vuelos de vuelos LIDAR de imágenes oblicuas tiene sus procesos de producción pero que pueda haber otras aproximaciones en que el día a día nos lleve a que oye hoy dan de alta un edificio y mañana está puesto enlace del edificio y esto es así esto es así si si yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Fernando y además el ejemplo es el de Catastro el actualizar parcelas se hace diariamente y muchas veces entonces no podríamos ir si estamos ahora filosofiando acerca de un modelo de cartografía no podríamos ir a un modelo en el que cada vez que haya un pequeño cambio en la ciudad tengamos que volver a repetir todo el modelo yo digo un cambio en el viario tipo el de Lope de Hoyos y dices a ver yo solo quiero repetir esta manzana solo quiero actualizar esta manzana por mucho que esté basado en un trío un cuadrío o lo que sea pero tiene que ir a ese modelo que además está muy basado en lo que dice Néstor en BIN por ejemplo el BIN uno de los fundamentos que tiene el BIN es que está compartido en la nube y uno hace las estructuras otro hace la arquitectura y otro hace el MEP yo que sé cada uno hace una parte nadie hace todo el BIN el solito entonces aquí debería ser exactamente lo mismo es decir lo tengo en la nube y hay una actuación y hay una actuación en una de las partes pero no en toda la ciudad es que si no en una ciudad como Madrid nos podríamos volver locos y aparte debería contemplar el histórico antes hablabais de 10 versiones o algo así y tenéis un montón de versiones de cartografía el modelo que se contemple debería tener un histórico porque tarde o temprano vamos a poder necesitar recurrir a lo que ocurría hace o cómo estaba la cartografía hace 25 o 50 años o cuando fuera con lo cual eso no tiene que ser una simple actualización tiene que ser un añadido es decir esto se ha modificado esto no lo borro no lo muestro a lo mejor al usuario final pero el resto de departamentos de la administración deberían tener acceso a cómo estaba la cartografía anteriormente y tiene que ser la actuación en una zona o sea no se puede repetir todo que hay que volver a repetir la ordenación de los TRI pues a lo mejor hay que repetirla pero no podemos decir que porque haya unos TRI por detrás no podamos hacerlo de manera puntual vamos tendría que irnos a un modelo tipo como el de Catastro quiero solo esta parcela pues esta parcela así yo creo que el modelo de actualización podría ser el mismo que se aplica a la cartografía vosotros habéis dicho que habéis pasado de varios años para recorreros toda la ciudad para actualizar a unos meses entonces eso es porque hacéis una actualización discreta de aquello que cambia atacáis y lo actualizáis pues en el caso de los modelos 3D podría ser lo mismo además aquí adicionalmente tenemos el paradigma BIM que la metodología BIM lo que te dice es que el modelo BIM pervive desde el diseño hasta la demolición del edificio pasando por la construcción y el mantenimiento bueno eso si eso es así cuando se ejecuta un edificio ese edificio está llevado al terreno tal cual dice el proyecto si para hacer el proyecto hemos utilizado el modelo BIM perdón el modelo 3D que el ayuntamiento ha proporcionado de base pues eso va a encajar a vosotros os dan el modelo BIM y se podrá integrar de alguna forma y luego estará la tecnología tres detalles la que sea para generar esa información para ponerlo a disposición del público entonces yo creo que habría que copiar esa metodología que lleváis en la cartografía para aplicarla al 3D ¿y creéis que el mercado de los modelos 3D realmente está suficientemente maduro como para dar una respuesta no lo digo a nivel de soluciones tecnológicas que probablemente sigan también a nivel de usuario no sé Fernando vuestro proyecto es una cosa muy concreta con una finalidad muy concreta pero así en general tenéis la sensación de que los usuarios bueno luego no lo podéis comentar también las empresas de que los usuarios en general sabemos lo que queremos pedir cuando estamos hablando de géneros digitales cuando estamos hablando de modelos 3D el para qué que decíamos antes ¿tenemos claro los usuarios hacia dónde va esto o la experiencia luego nos lo comentaréis es que cada uno pedimos una cosa y no hay una línea clara del mercado no sé independientemente de vuestro proyecto a ver en mi opinión creo que hay una demanda real del 3D porque la representación del mundo la tenemos que tener pero yo te diría siempre hablando de mi experiencia que nosotros muchas veces lo que decía antes las descargas que hace la gente o la utilización de nuestra cartografía en realidad nosotros ponemos cosas a disposición las ponemos gratuitas la gente se descarga y hace cosas y algunos por ejemplo hay un periódico que ha hecho un estudio de la edificación en España por años y por alturas y que si la ciudad con más alturas es Coluña no sé qué no sé cuántos tirando de nuestros datos de Inspire de edificaciones y de nuestra antigüedad de la construcción quiero decir que seguramente hay una demanda oculta que no conocemos y que a la gente con los servicios que ofrecemos se le ocurren muchísimas cosas más que hacer estoy pensando en el modelo nuestro que nosotros lo pensamos en el ciudadano que tiene una casa y que quiere saber dónde está o que la va a comprar pues a lo mejor a alguien se le ocurre a una inmobiliaria que si se ve el mar o no desde la ventana porque tengo un edificio delante o si tengo vistas o no o me está dando sombra el monte este que tengo aquí detrás es decir yo los usuarios creo que son no digo que más listos pero que tienen sus propias definiciones y utilizan la información como ellos quieren y probablemente tengamos que tener algún tipo de log algún tipo de encuesta algún tipo de feedback de qué es o qué hace la gente con nuestros datos y nosotros en Catastro esa filosofía ha sido siempre así las descargas sabemos quién las hace y para qué más o menos pero luego la gente la utiliza como quiere y con esto va a pasar exactamente lo mismo desde mi punto de vista Sí, yo creo antes quien decía lo de Google ah, Néstor te lo has repetido dos veces todo el mal que nos ha hecho nos ha hecho mucho mal pero yo creo que una de las partes buenas que ha hecho Google ha sido el democratizar el dato geográfico cualquiera ya habla de coordenadas geográficas bueno, con soltura y algunos incluso se atrevan a hablar de coordenadas UTM o sea, es algo impensable esto hace años y a veces proyectos y creo que por la edad que tenemos lo hemos vivido en el cual la cartografía era un documento desdeñado en muchos proyectos pues ahora mismo todo el mundo piensa que tiene que estar georreferenciado pero además si pensamos en tecnología de futuro bueno, futuro presente el 5G y todo Internet de las cosas todos tienen una conexión GPS y la conexión GPS es posición sobre algo estas jornadas pues quizás si no nos diésemos todo cuenta de la importancia del dato geográfico nos estarían celebrando esto hace años yo creo que hubiese sido impensable nuestra propia feria entre topógrafos cada cuatro años no sé si ahora hay que repetirla todos los años porque la importancia del dato geográfico es enorme entonces yo creo que cada vez es más y ahí pues todavía cobra más importante los que estáis en la parte de administración administrando ese dato suministrándolo al usuario porque tiene que haber diferentes perfiles de uso por un lado entre vosotros cooperando como administraciones con lo cual tiene que haber dos perfiles diferentes hacia los usuarios en general a lo mejor universidades también tendríamos que tener otro nivel de acceso dentro del ayuntamiento ya particularizando los departamentos también tendrían que tener otro nivel de acceso ya todo el mundo quiere georreferenciar todo lo cual allí os lanzó el problema para el ayuntamiento para el catastro los perfiles de seguridad que tenéis que tener porque vais a tener gente que gestione y modifique modifica a lo mejor el 3D como decía Néstor antes y otros que solo les permitas modificar las líneas de planeamiento a otros que simplemente consulten con lo cual ahí generas un problema adicional además de acceso a la información y de seguridad a la información que es una información que va a utilizar toda vuestra administración pero que todos somos conscientes yo creo que ya a nivel general toda la sociedad de que el dato geográfico es sumamente importante yo creo que está clarísimo y hay muchas señales por ahí que nos lo dicen y una de ellas fíjate de las cosas pocas cosas buenas que puede tener Google yo creo que Google ahí nos ha ayudado un poco a que lo pueda utilizar cualquiera no sé si tenemos alguna entrada o alguna consulta que queráis antes de continuar no hay vale fenomenal muy bien otro tema que queríamos plantearos como lo veis hablamos de modelos digitales de gemelos 3D estamos hablando de una escena de escenas para ver la ciudad en tres dimensiones pero claro para obtener esto estamos integrando muchas fuentes de datos muchas formas de capturar la información ahora es algo bueno pues habitual el combinar topografía clásica con con móvil mapping con vuelos a distinta altura desde vuelos desde helicópteros vuelos con drones de gran detalle escáneres gases escáneres de fijos de monumentos etcétera bueno son muchas fuentes de información diferentes raster vector el gemelo digital debe integrar todas estas al final el gemelo digital es una escena que una simplificación de todas estas fuentes de información como como lo lo veis o sea a nivel de investigación en los grupos de trabajo que estáis desarrollando José Juan no sé cómo lo veis a ver esto es lo que técnicamente es conflación de datos es decir es mezclar datos de diferentes fuentes incluso de diferentes escalas o diferentes resoluciones y esto existe desde hace mucho tiempo y desafortunadamente no hay nada automatizado o sea la conflación de datos es muy compleja no es fácil necesaria para un modelo absolutamente necesario porque vosotros ahora mismo recogéis normalmente desde un punto de vista aéreo toda la información que es lo que más interesa desde un punto de vista del ayuntamiento sin embargo el móvil mapping habéis visto que os está dando muchísima información entonces ¿es necesario? sí absolutamente necesario tenéis que mezclar satélite que lo han comentado compañeros tuyos antes con drones con aviones con el móvil mapping incluso alguien si se atreve ya con un láser escáner terrestre también que mezclarlo hay que hacerlo hay que hacerlo automatizado no hay prácticamente nada es muy complicado y hay los productores que lo sufrirán mucho y Juanmi lo sabe muy bien cuando tiene que mezclar nubes de puntos procedentes de diferentes sitios la locura que es mezclarlo a lo mejor las imágenes tienen más posibilidad unas ortofotos y tal pero las nubes de puntos que normalmente dependen mucho de las precisiones que tienen los sensores sobre todo los inerciales mezclar nubes de puntos no es cosa poca o sea eso es muy complejo y así la nube de puntos te procede de un móvil mapping y de un drone que está arriba que te encaje todo eso es ciencia ficción vamos prácticamente y hay poco automatizado al respecto que es necesario necesario que hay que seguir investigando absolutamente pero es la única manera en el fondo no es absolutamente necesaria no tienes otra no tienes otra el pasaje tendrás que poner el umbral en algún determinado sitio pero el hecho de que te procedan de diferentes fuentes es fuente y valga mi rebuznancia de problemas es fuente de problemas o sea siempre va a haber un gap siempre donde quieres poner tu el límite pues hay que ser fino con los puntos de apoyo que gente que maneje esos sensores sepa lo que está manejando no lo puede manejar cualquiera un drone no lo puede lanzar cualquiera los drones a veces necesitan punto de apoyo el móvil mapping exactamente lo mismo etcétera pero pero que no es algo que digas hay un proceso automático que me lo me lo aligera todo y me lo simplifica todo no que lo necesitas yo creo que lo debes ofrecer es decir que tiene que ser necesario que una ciudad como Madrid debería mezclarlo como lo están haciendo otras ciudades sois punteros al respecto mezclar aéreo con móvil mapping genial que case todo si dentro del propio móvil mapping se tienen dificultades a veces entrecasar la imagen 360 y la nube que ha registrado el mismo sensor o no el mismo sensor el mismo sistema son dos sensores diferentes con un offset y a veces hay problemas fíjate si encima lo tienes que mezclar con un dron pero vamos que es necesario es lo que hay es lo que estos señores tienen que currárselo y hacerlo bien por alusiones si nosotros a ver nuestro objetivo es mezclar los productos para nosotros la nube de puntos es una captura masiva de la que sacamos algo que está muy bien ponerla a disposición la disposición del usuario para ver para medir y para extraer los menos pero para ver y para medir es un buen producto nosotros nos dedicamos fundamentalmente a extraer ¿a extraer qué? extraer líneas de ruptura para hacer esos modelos que eso sí que son fácilmente integrables como la cartografía tú puedes hacer un producto es una extracción de la realidad ¿no? entonces nosotros no nos dedicamos a integrar esos datos brutos nosotros nos dedicamos a utilizarlos ¿vale? para extraer otros productos que esos sí que son integrables y son utilizables ¿no? porque como has dicho Fernando dice a mí me piden un 3D y ya está dice que yo quiero un 3D que yo quiero un 3D porque el entorno en el que yo voy a trabajar es un entorno complejo que en 2D es imposible y quiero un 3D entonces yo creo que nosotros estamos o sea trabajando en esa integración del 3D del producto 3D ¿vale? del dato bruto pues igual Néstor igual sí que tiene más experiencia ¿no? que sí que pone a disposición esa información mi opinión es para ver y para medir está muy bien pero se utiliza también para extraer ese dato geométrico nada simplemente confirmar que sí para nosotros es uno de los grandes problemas ¿no? el cómo hacer que toda la información que estás publicando dentro de un visor sea coherente y cuadre cuando viene diferentes fuentes y diferentes precisiones es casi imposible muchas veces apostamos por separar los diversos entornos de visualización precisamente para evitar ese tipo de cosas porque al final el producto puede ser muy bueno pero das una imagen de mucho peor calidad en el momento que tú has integrado datos de diferentes fuentes que por la tipología del dato no cuadran perfectamente entonces al final pues eso es un punto en contra de lo que quieres hacer quieres darle valor a esos datos ponerlos a disposición y divulgarlos mientras que la percepción del que los está usando es que eso no tiene suficiente calidad cuando realmente quizás sí la tiene entonces es un problema muy grande y en muchos casos apostamos por separar los entornos para evitar que eso sea algo que afecte a la calidad del producto que está utilizando nuestro cliente y eso volviendo a lo que tú decías antes de las escalas que antes teníamos muy claro las precisiones que tenían las escalas y a ti te encargan un trabajo a 1.000 por un lado y 1.000 por otro imagínate de mobile mapping y de drone oye estás admitiendo si estás encargando a 1.000 es que tienes 20 centímetros de error per se tienes 20 centímetros de un lado 20 centímetros del otro ahí tienes una tolerancia que puede rondar treinta y tantos centímetros y alguien se encuentra una diferencia de 15 y te están llamando la atención ya perdona pero es que no has pagado por eso el zoom es gratis claro el zoom es gratis entonces no es justo que te digan es que está mal porque hay una diferencia de 15 centímetros ya pero es que lo permite lo permite porque es que cuando tú me has encargado esto a 1.000 yo he decidido cuántos puntos de apoyo poner qué sensor utilizar a qué velocidad utilizarlo qué drone a qué altura etcétera con lo cual estoy dentro de la tolerancia pero lo que dicen estos no son bonitos ahí te llaman la atención porque hay una diferencia de 15 centímetros ya bueno pero es que puede haberlo estoy todavía en mi derecho ¿no? sin duda bueno yo estoy básicamente de acuerdo pero nuestra experiencia es que también se pueden un poco como Google también o sea Google te enseña pero luego la foto de fachada del street view lo ves aparte lo separas ¿sabes? nosotros hacemos cosas parecidas y lo que por ejemplo los planos de arquitectos seguro que tienen mucha más precisión que lo que hayamos hecho al 1.000 o al 5.000 y lo importante es que podamos mostrar en una determinada localización en que la parcela la tenemos definida cuál es la representación en tres dimensiones no a veces tenemos problemas de encaje pues porque a ver el mundo real las esquinas no nunca son perpendiculares y cosas de ese estilo y se nota un poco ese tipo de cosas pero al final a lo que voy es que quizás hay que hacer una convergencia en lo que se pueda pero también hay que mostrar diferentes productos y diferentes aproximaciones a lo mismo o sea yo a lo mejor mides en 2D o calculas diferencias de cotas en modelos digitales pero pensar que la foto oblicua está ahí y que vas a medir en la foto oblica pues no en la foto oblica no vas a medir tú la ves para ver cómo es el edificio pero nada más te da una información distinta y yo creo que el usuario al final eso lo tiene que aprender también a ver tiene que aprender a ver que hay cosas que puede medir y cosas que simplemente le dicen que sí que su piso es el tercero y que sea su terraza que es lo que en el fondo le importa su halconcito no sé cómo decirte entonces yo creo que hay que ir a ese tipo de cosas de alguna forma es un poco la solución en la que estamos ahora con el visor gemelo digital del ayuntamiento esta visualización por separado de las distintas fuentes de datos la clave quizás yo creo que es un poco volver al origen y apoyarte en las redes geodésicas las redes topográficas que todos los datos sean homogéneos incluso siendo homogéneos pues como bien decís tiene un trabajo por detrás hay poco automatizado a fecha de hoy y tiene mucho trabajo por detrás nosotros tuvimos el caso por ejemplo con las nubes de puntos de los túneles de la M30 etcétera pues que ya no es integrar distintas fuentes de datos sino distintas pasadas del mismo coche pues integrar todo eso pero bueno si al final se ha apoyado en la red topográfica pues se ha conseguido una representación coherente con la superficie quizás al final es todo volver a las bases a lo que estudiábamos en la escuela es lo que dice Juan Miguel el negamento bueno pues no sé creo que más o menos estamos en tiempo únicamente resumir un poco hemos querido contar con la perspectiva académica investigadora con la perspectiva de los propios usuarios de las empresas del sector que nos han aportado esa visión más tecnológica hemos abordado los distintos las distintas formas de acercarnos al gemelo digital el tema de la multiescala las actualizaciones las distintas fuentes de datos únicamente si hay alguna pregunta no sé si en redes me parece que no había nada aquí en sala si yo como no veo nada no sé si alguien levanta la mano si hay alguna pregunta en sala y si no pues por nuestra parte nada únicamente agradeceros la presencia por allí veo a alguien que se levanta si alguien si alguien le puede acercar un micrófono hola buenas soy José Sánchez ya mi nombre sí bueno me llamo Antonio Lozarena y les voy a intentar trasladar una inquietud y una pregunta posiblemente en este caso como he sido representante de España ante las Naciones Unidas durante el año 2011 al 2020 quiero trasladarle porque en todos estos foros hay una parte político-técnica que me parece trascendental para ligar realmente todas las actividades en el año 2011 las Naciones Unidas creó el grupo espacial el grupo de gestión global de la información geospacial ¿para qué? para satisfacer los 17 objetivos del desarrollo sostenible y entre ellos 14 temas 14 temas que son los que se están hablando aquí unos en las ortofotos las redes hídricas las redes de carreteras es decir de lo que estamos hablando hoy aquí esto se aprobó en 2019 estos 14 temas con vista a crear el twin el digital twin es decir los gemelos digitales de todo el mundo pero el objetivo era satisfacer los 17 objetivos del desarrollo sostenible recuerdo que el 11 es concretamente ciudades sostenibles de lo que estamos hablando hoy aquí yo creo que no se puede estar permanentemente hablando de información geospacial hoy día cuando 140 países pero afectando a 190 países del mundo se han dedicado a hablar de información geospacial donde se habla 14 temas donde se definen los 14 temas las diferentes escalas los diferentes contenidos que debe haber para ligar toda la información no solamente a nivel de un ayuntamiento tan importante como es el de Madrid sino a nivel regional y a nivel mundial yo invito a que realmente el ayuntamiento de Madrid como modélico yo creo a nivel mundial de cómo es la actividad geospacial que realmente no desdeñe lo que se ha aprobado en 2019 los últimos tres volúmenes se han publicado en 2022 lo que se llama concretamente el marco integrado de información geospacial es necesario no estar solos no hacer islas al ayuntamiento de Madrid otro en Barcelona otro en Berlín sino que realmente hay que ligar toda esta información según nos dicen las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible nada más muchas gracias bueno totalmente de acuerdo muchísimas gracias Antonio sin duda bueno lo hemos estado viendo a lo largo de de la mañana con con el despliegue de los de los servicios sectoriales por decirlo de alguna forma del geoportal se ha comentado en varias ocasiones el reflejo en los en los puntos de desarrollo sostenible yo creo que yo creo que es algo que tenemos que tener que tener presente y evidentemente quizás por eso también se planteaba un poco el las reflexiones de esta mesa porque así como en el entorno del CAF y el GIS pasábamos de hace 30 años a soluciones independientes no comunicadas entre ellas no compatibles y hemos llegado a unos estándares yo estoy totalmente de acuerdo creo que no sé como lo veis vosotros no sé si estamos ahora mismo en ese momento pero tenemos que tender hacia soluciones integradas que combinen todos los estamentos de la administración el sector privado y con los estándares intercomunicables y compatibles igual que ha sucedido en el GIS convencional por decirlo de alguna forma no sé si queréis comentar alguna otra cosa hay otra pregunta yo creo que la puede responder varios de los ponentes la pregunta es que quién proporciona estos datos y qué credibilidad le dan los organismos receptores de esta información porque bueno como habéis comentado también dice el que ha hecho la pregunta que el acceso a un dron o un escáner es de fácil uso pero quién certifica la solvencia la fiabilidad de estos datos el control de calidad y cómo evitamos que la información que llega a las administraciones en este caso a los organismos sea fiable entonces bueno yo creo que Juan Miguel y Néstor pueden hacer parte de la pregunta y Vicente la otra bueno yo creo que si se incorpora información a ese modelo 3D o cartografía municipal que es oficial bueno pues eso tiene que estar sustentada por detrás por una ordenanza municipal en la que tendrá que definir las reglas de juego pues ese plano o ese modelo 3D se tendrá que hacer con un sistema de referencia una metodología un modelo de datos y luego bueno pues podrá formar parte de ese plano o ese modelo 3D de referencia municipal entonces yo creo que ahí sí que hay un gap entre lo que te dan y lo que llega que es un poco la normativa que hay que seguir y eso hay que definirla claro sí desde el punto de vista de administración pública pues un poco describe esa línea desde el punto de vista de las empresas privadas cuando hay iniciativas para generar contenidos propios para luego aportarlos como contenidos adicionales pues tenemos nuestros propios procesos internos similares a los que tiene toda administración pública tenemos unos estándares que además procuramos seguir los estándares más reconocidos a nivel europeo a nivel mundial y luego tenemos nuestros propios controles de calidad de manera que pues tenemos unos niveles de exigencia para los proveedores que están dentro de esos estándares no cualquiera que coja un dron y saque cuatro fotos pues lo vamos a utilizar como un producto vendible entonces bueno yo creo que la clave ahí es los controles de calidad y los filtros que ponemos tanto empresas privadas como administración pública la perspectiva de la administración evidentemente pues hay dos niveles digamos un previo que son unas especificaciones técnicas o bien mediante la fórmula de una ordenanza o mediante otras fórmulas pero si está claro unas especificaciones técnicas en cuanto a la entrada de datos externos por decirlo de alguna manera pero no solamente eso sino también es fundamental que una vez recibida la información esa información pues como hablábamos antes se apoye en las redes geodésicas en las redes tropográficas y en unos controles de calidad geométricos para que sea el propio ayuntamiento en que independientemente de la de la fuente de la que venga que contra no sé lo que se me ha oído lo que no pues eso comentaba que al final es el propio ayuntamiento el que tiene que certificar la fiabilidad o la bondad de esos datos conforme a la escala declarada de referencia del producto una más y solamente en cuanto a los posibles métodos de actualización del gemelo digital nos preguntan cuán podría ser el más práctico o utilizable y si hay prevista además de una actualización puntual una más genérica más general bueno ahora mismo lo que las actualizaciones del gemelo digital y de toda la producción cartográfica del ayuntamiento van vinculadas a dos elementos fundamentales uno es una componente periódica que son los vuelos que como se ha comentado esta mañana con origen en la Comunidad de Madrid y con la colaboración que mantenemos con ellos los vuelos fotogramétricos de ámbito global que recibimos cada dos o tres años son los que hacemos la ortofoto y a partir de ahí la aerotriangulación la ortofoto y luego la generación de todos los productos incluido el gemelo digital que ese sería digamos el barrido general y luego el objetivo en lo que estamos es en incorporar todas estas fuentes de datos locales o o de detalle que estamos que hemos hablado para hacer actualizaciones discretas de de donde se está moviendo la ciudad pues porque el ayuntamiento en el fondo lo conoce bien por obras por licencias por lo que sea pues a partir de ese conocimiento aprovechando la la metodología o la tecnología de captura de datos más adecuada para para cada caso concreto en función de la superficie de otros y de otros elementos pues hacer esas actualizaciones discretas que luego con el siguiente vuelo pues nos permiten volver a hacer ese barrido y digamos utilizarlo de coche escoba para recoger todo aquello que hayamos podido perder en ese intervalo entre dos vuelos sucesivos pues nada creo que nos hemos pasado bastante al final con la caja yo quería deciros lo de la multiscala que decíais la multiscala si el dato es el mismo siempre no tiene sentido hablar de escalas la escala será la escala de de lo que he recogido en el primer momento si es la mil será los 20 centímetros pero yo cuando hago un zoom he de mostrar el mismo elemento siempre mostraré menos elementos que no aparecerán pero será lo mismo entonces yo creo que ya hablar de diferentes escalas para una misma cartografía no tiene sentido siento no estar de acuerdo a ver estoy de acuerdo que en la recogida del dato es una determinada escala y no le podemos exigir más de esa escala pero luego cuando yo estoy mostrando la información tengo que quitar información y ya quitar información no es solo apagar objetos si estamos hablando de un objeto lineal o un objeto volumétrico tienes que hacer una generalización del objeto que no es nada sencilla y que tiene que ser un algoritmo entonces tú ya muestras ese objeto con otra escala diferente entonces yo tengo la posibilidad de mostrarte un edificio a escalas de 1.000 y le puedo exigir un detalle de 20 centímetros pero si lo voy a mostrar a 1.000 no le puedo mostrar al usuario el mismo nivel de 20 centímetros pero no por otra cosa sino por volumen de información porque la aplicación como te decía Néstor es que a lo mejor no puede procesar todos los edificios mostrados a un nivel de zoom de 20 centímetros de detalle muestro menos edificios muestro menos información vale pues ya estás mostrando la información a otra escala ya no es la misma entonces el hecho de la escala es un concepto de generalización de detalle no de recogida o sea el dato original es el que el problema es también hacer generalización cuando haces generalización sí estás modificando estás modificando puntos estás quitando puntos del modelo yo no digo de quitar puntos del modelo pero y si no quitas puntos del modelo no pueden tener la definición de las líneas no puede ser la original tienes que hacer una limpieza de alguna manera o de la otra entonces ya no ese dato que estás mostrando en ese momento ya no es a la misma escala que ha recogido información es otra escala entonces lo que se podría tener lo que en una línea es relativamente sencillo en un objeto volumétrico de tipo bin no es tan sencillo entonces se deberían de tener varias representaciones para poder mostrar el objeto en diferentes niveles de detalle para tú poder hacer lo que busques en ese momento porque si no mostrar toda la ciudad de Madrid todos los edificios con el detalle de escala 1000 es que es posible que no haya ninguna aplicación ni argis ni la que sea que lo pueda mostrar yo no estoy diciendo esto es un concepto un poco diferente podríamos discutirlo mucho rato pero has hablado de objeto bin no objeto bin objeto al fin y al cabo volumétrico no un objeto lineal digo lo del bin por el hecho de que tengamos el concepto de un objeto volumétrico tridimensional y no hablamos de CityGML que es diferente al BIM es un BIM de ciudad el CityGML te permite tener geometrías mientras que el formato IFC lo que te permite es tener un objeto aquí habría que jugar con las dos con las dos cosas y a ver cuál se acepta más en en la cartografía de ciudad y en el hecho de utilizar diferentes tecnologías para hacer un mantenimiento de esa cartografía partimos de una de un pliego o de una ordenanza en la cual establecemos unas bases de cómo se ha de hacer y qué precisión ha de tener no el método pero sí cómo es el modelo de datos y cómo qué precisión ha de tener entonces cualquier tecnología que utilicemos ha de cumplir esas especificaciones y por tanto si son 20 centímetros de error no podrás tener de precisión perdón no podrás tener precisiones de 30 pero sí precisiones de 5 bueno yo creo esto si queréis después cuando terminemos ya nos hemos pasado de tiempo os agradecemos la ponencia y yo creo podemos cerrar muchas gracias aplausos aplausos aplausos